Hola a todos, hoy vamos a ver usos de POR con ejemplos, parte 10. POR puede funcionar como una palabra equivalente a buscar o recoger. Ejemplo 1. Voy a pasar por ti a las 8 de la noche. Ejemplo 2. ¿Puedes venir por mí más tarde? Ejemplo 3. Mis padres vienen por mí luego del colegio. Ejemplo 4. Yo debo ir al veterinario por mi perro a las 4 de la tarde. Ejemplo 5. Debo ir al aeropuerto por mis padres. Debo ir al aeropuerto por mis padres. Ejemplo 6. Mis amigos van a pasar por ella antes de la fiesta. Ejemplo 7. Mi hermana menor está en tu casa. Ejemplo 7. Más tarde voy a pasar por ella. Ejemplo 7. Mi hermana menor está en tu casa. Ejemplo 8. Más tarde voy a pasar por ella. Ejemplo 8. Muy bien, y ahora la tarea. Haz 3 oraciones usando POR como equivalencia de la palabra buscar o recoger. Escribe tus oraciones en los comentarios. Y una vez más, gracias por ver este video. Si te gustó déjame un like, suscríbete y comparte con tus amigos. No te olvides de activar la campanita para que no te pierdas la próxima lección. Nos vemos pronto. Chau chau.